Agosto Cuando es grime Las tenazas más negras esta noche Pelliscar pieles rosas Y trabajar de la carne Dura y jugosa Dura y jugosa Dura y jugosa Dura y jugosa Agosto Puedo siempre escribir Un largo clavo doblado Estando a la gris Levantarme y plantir Pero que huesudas Las manos desnudas 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 Puedo escribir las penazas más negras, puedo siempre escribir, puedo levantarme también, puedo, puedo, puedo. Puedo, puedo, puedo.